Gabriel González es DJ Gatomix Cuando llegué, te vi con él ¿Qué voy a hacer si la amo? La ley de la Virgen Tú me dijiste que me querías Creer que te va a alojarte Fuiste incómoda a llevar tu ser al mía Hoy que el amor no quiera Hoy tú te vas con crea Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Hoy un muchacho que viene de abajo Soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Soy un muchacho que me gusta la cama De reggaetón Vete bella coiseta De reggaetón Tú un mujerón Vete ve Tote me velan y me dotes Es famosa Tú eres gorrosa Me gusta Sabes que en la cama Seas Yacalón Yacalón Ando con él Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con Yacalón 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 Un par de amiguitas En el party todas se ponen Vete be, te, te, te lo preocupa a los tipos de nego Quien es claro a los bellacos Mamasotas Se la pasó Se la pasó Me gusta que le diga traes o plata Ella Más bella Campea QuIu QuIu Titi me ta Titi se fue La vieron en la disco Pide un 六 Dijo conten y Una botella, una botella, dos botellas Me gusta besarte, me gusta acariciarte Besarme, no le gusta mamar El mirador Todo el corazón en un ratito como te Que hay muchas buenas Si tú quieres conmigo Cuando frenemos ante el beso Yo tengo que salir de revista Un trío maliñame Esa cama que yo tengo de esta meda que me tiene conmigo, baby, te meten Si no, no pasa nada en tus ojos Tengo mis problemas y contigo lo consumié, tu piel está lloviéndote En las tiendas de los dulces, los calles pero no hay ninguno Ya yo lo sé, tu piel está lloviéndote Yo voy en la mía aunque no te la toco, cuando se ponen cuatro casi se le ve todo Todo ese culo, todo, compenso Lo que tú te crees, gente, lo salvaje que te ve en foto y lo salvaje que te rindo Siempre los bebecitas son De afuera, vivo y color, pero aquí sí hay candela Ya estoy cansado de vernos esto, ya no quiero dejar pa' darnos A ti, ¿sabes? Siempre estoy en la de los bajos, vencó Y mándame un seco De acuado Y esa es De ti, de mí, y de mí, y de mí, y de mí, eso que la vuelve luz De ti, de mí, y de mí, y de mí, eso que la vuelve luz De ti, de mí, y de mí, no te pudo y el dedo se venió Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Está claro, manito, el que nació en la pena, suele, 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 suele No tiene que hablar, otro sí, en tu vida personal hablaron, tu nombre. El Chavalo. Inevitablemente, no vas a regresar, lo que te llevaste, hay algo que sí tiene, que vamos a basar, no creas, Jesús. El Nuestro Billy Baby, para el cuartón, porque lo come, como te ha sexo, yo soy tu familia, yo necesito. Te amo, yo necesito. La cojo baila como luz de la palera, no es fiela pa' que sea, que disfruta de disfruta del paisaje. Amores, siempre en tu, este caño en el bombito. Amores, siempre en tu amor. Que ella me, que ella me levantó Que yo sé, por qué tus labios nos voló Vamos para un chico que tú me doy Please hold on, get your shit up Será mejor que ella me Estoy abierta de ver a una receta Conmigo no quiero, si alguien me ofrece Y baja en el presente Portal Siempre vuelve con la Sintiendo que dar colores Y nos fuimos en una Me siento muy contento Pero hoy el sábado también Feliz, feliz Fumándome un gil Hasta R.I. con las lones y veos Quemando el vida Amor, ando todo Pa' la muchacha Refresa el sistema Y un particular Haciendo sentadilla Y yo deseándose la silla De que calía Pero su de cuartiza Discoteca y vacilón Siempre tu toti De color rosa Ahora me roma Sin pensar en los de Mira la luna Pero termina Que lo no es Me dolié Poquitos van a entender Lo de no ser manita Temo Cielo Esto es algo único Vamos Vamos En un domitar Huye José ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras Las mujeres casadas Con la mano arriba Que esas son las que me gustan Está pasando cabrón Todo esto está pasando bien Te da y las que mata Ahí fuera Ese culo Con la mano Y ahora Huye de papiro Saca de venta La vaca Tu La vaca Es bien pura de pensar Dónde está la cara Dónde está Cállate 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 1, 2, 3 Let's do it Yeah A veces te extraño más Te quiero ver Yo soy Vitorio Buscando sonreír Te busco y no 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 Aleluya Martillazo en el anón Martillazo en el anón Buscarme contigo Si no come la quieta Embarazó el marido Montaje Te saqué la blusa Besada Más que a mi girl Humo 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 Más que bónga Básaring Más que bónga Más que bónga Hérgan Cuour Parks Papi, no me monto con cualquiera, el pase está derecho Súbame la música Ahora quieres un Sueño con movie, malumica En tu playa está aquí Pura de culo grande, chiquito en esta bestia Y ahora de no ser tan bien Tú eres mi joven Y ahora soy tu papi Levanto en la mañana Mente las comillas que metí yo con Así que la vas Después cobramos y nos vamos al Chape en el del par Tu casa con la mente encendida Pa' su nena Por la noche Un piquete cabrón Ella está pidiendo el Superman Ando bien popper Tú sin moto Parece la chapa esa Tú no bien popper Copper, 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 copper Copelo pa' que me lo lamban Esta jajano arriba pegue nalga Como perro contudo La taza es amalgota, fama mota Rico te brinquee, le gui bando a la yale ¿Quién es eso? El caliente y le damos un hoteo El caliente y le damos un hoteo Joranno no bebe, que es de la luna Él canta Mando high hand, con uno como en 11 Ropamente cuayeteo, perreo, perreo, perreo Qué loca, te mentiría si no Ya todavía en una foto esta imagínese Que la foto esta imagínese Le suporte fuerte de lo que a Dios le dio Ese gato, ese gato, ese gato, ese gato Porque es venida y con la gente cuenta lo que sé Ese viejo te voltea ahora ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!